pues buenos días a todos amigos aquí estamos con otro vídeo más espero que les guste que dejen sus comentarios que se suscriban ahí aquí estamos con los con las chicas hola bendiciones saluditos a todos y está el chico la chica yo vuelo cuando me baño y vuelo Yo la llevo huele Si me hago huevo Aquí en el hotel, donde quiere que estén Aló Buenas Buenos días guapo Ah bien Me alegro Yo y bien o igual Yo y también Hola Hola guapo Dios guapo ¿Así dijo? A Dios guapo Buenos días guapo Sí, bebé Sí, bebé No Oye, hicieron el video Le llamaron a Rijula y le llamaron en vez de cortarlo Sí ¿Dónde estamos, tío? Lo más importante es que yo voy Y guapo le dijo Imaginaste que yo voy a ser Dígamoslo así Estoy aquí todo bien, gracias a Dios Oye, yo no te sentía Y... ¿Y tú cómo amaneciste? Me pareció de guapo Ah, me alegro, te amaneció bien Ay, qué tal Amanecí más guapo ¿Qué tal No? ¿Qué tal Venía ahí? ¿Cómo estás? Sentadita, cómoda Todo tranquilo Ay, ¿por qué no me comió primero a mí pues? Uy, uy ¿Qué dices? ¿Qué no me comió primero a mí pues? Sí sé, se la comió, creo Hola, papá Hola, papá ¿Oí? Para comerte Ay, bebé El espía excitándose, está ahí, vos ¿Sabes? Si me imaginas que... Pues ahí, man, que todo es en tu cara, loro ¿Te quedó bien? Sí, vos Claro Y en tu cara, hermano Ah, sí ¿Oí? ¿Estás joderando? No me digas eso, porque me chiveas ¡Oye! ¡Panamá! Ay, qué guapo Ay, ya sé, hombre, ya No me digas tantas cosas Antes que me... Insisto, hijo Insisto Antes de que te insisto, sí Mi padre no quiso hablar antes de que te existe Ajá, insisto Yo pienso que sí, usted De la emoción, ya Ajá Es la calentura Es la temperatura Ya no... Ya insisto ¿Cómo es éxito? Ya ella dijo, insisto Hoy voy a poner en cuenta con dos Es por la emoción Sí, va Pero vos, 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 vos te pareces toda lumpa, lumpa, va Sin casaca, va Pero vos, vos como... ¿Qué hora atrás tenés? Te llegué, va Ja, 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 ja Ya te volvió, güey ¿See ya te volvió, güey? Porque me volví pero... höjima que más volvió como... ¿Sabes lo he visto? ¿Y vos? Esa es la ultima vez que la he visto La ultima vez que la he visto Mira como se le estrenó Mira, mira ¿Que quieres que va? Si yo me da este bebe Ya no me digas cosas porque falta mucho Tome center Esto ¡Ah no me digas eso porque a la veras como la miras así toda pero y y y y y y y y y ¿Estás con tu mamá? ¿Estás con tu mamá de ella? ¿Estás con tu mamá de ella? ¿Estás con tu mamá de ella? ¿En qué trismo? ¿Vamos a ver? ¿Vamos, vamos? ¿Vamos a ver que es mala onda que hacen ellos? ¿Mala onda pues? ¿Vas a mirar? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está el teléfono? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está el teléfono? ¿Dónde está la foto? ¿Dónde está la foto? Ah, tu amiga sí estaba guapa y se convirtió, era guapo Venga, hasta acá quiero hablar con ustedes Vamos a ver el teléfono ¿Dónde está la foto? ¿Está bien que le llame la amiga? ¿Está bien? Él quiere algo con ella, o entonces que lo respete, si que lo respete, ajá que le de Si lo quiere a él, tiene que respetarlo Pero si solo es una llamada, ¿qué tiene? Mi amiga me llamó, me da que en la llamada te estregas en las piedras Me insisto en decir, imagínate Ah, que está excitando Ah, pero ese es el plano que quise decir, ¿no? Ah, no, que me insisto lo que me dijo la patata ¿Qué es? ¿Existe lo que me dijo? No sé a qué es ¿Y imagínate si le dije? Ah Nada Siempre le digo si es contigo y si es con que le vale, le vale ¿Con quién está hablando? Pues yo sé que es un hombre, pero ¿con quién tipo de hombre? ¿Con quién? Con nadie, con una amiga, ¿y qué? ¿Revisale la llamada? Sí, yo estoy ya te preguntando, ahí ahí tiene el teléfono ¿Debe el teléfono? No Es mi cliente de ahí, ¿no? Es mi espaladieja, espérate Es mi espaladieja Ahí se mira la mente Es mi espaladieja Es mi espaladieja Tal vez no son algo en concreto, vos, pero tienes que fijarse bien ¿Sabe? ¿Fuera él el culpable, sí? ¿Se me lo que teña? Pero no No sé, no se me olvidó la contraseña Es 1, 1, 1, 1 y te metes los lotes Ah, sí, sí, ve ¿Ya ves? ¿Ya ves? Bueno, la contraseña No sé que es eso, usted Ya ves esa llave, mira, la contraseña Pero dice ahí No, porque el lecho le dijo ahorita Eso no era Sí, porque ella me iba a continuar porque soy su amigo, por favor ¿Sí? A ver si sabe Para la madre, mira Másqueritos guapos No importa, espérame, déjame mi teléfono, déjame mi teléfono ¿Por qué no dice? Para mi criterio es mejor tirar ese celular en el pozo Para que no desfazolarlo ahí Para que deje estar chingando ahí ese número, o cambiar el chip A ver, no, sin número no Déjame mi teléfono, déjame mi teléfono A ver si tiene valor de quitárselo a él Para la vieja enojada ahí, déjame Mándame muchas cosas que no es tuyo tampoco Pero lo que pasa es que sí tiene derecho porque él realmente te quiere Él te quiere Él te quiere Él tiene un derecho Como que si no él no hizo lo mismo, digo yo ¿Con quién hizo lo mismo? No Yo pensé que ella no anda allá con ese tal vaquerito Es guapo ¿Quién está guapo, ah? ¿Quién está guapo, ah? Sí Sí, porque me daste aquí Estaba ahí, tú lo hicieras la misma O sea, hasta la droga Sí, ¿no? Uh-huh Mira que el hijo le andaba Muy lamentable Que le dice que te huele huevo, ¿eh? Si me lo hace rico, ah ¡Ah! ¡Ah, tú! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién está guapo? ¿Quién está guapo? Él sí me lo hace rico ¡Ah! O sea, que vos haces poca cosa para ella entonces Ya me lo han dicho varias veces Ay, yo no le pongo coco ¿Quién está guapo? 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 Ahí va el detalle ¿Quién está guapo? ¿Quién está guapo? Ya va la primera divulgación de un hombre Sí, de un hombre Ah, sí Me lo hace más rico que tú ¿Ya ves? Sí Ahí está Ahí lo hizo, lo hizo, por favor Ajá, correcto Ahí ves que el hombre divulga a la mujer Y ves que la mujer es el hombre Mira, este caso está diciendo que ese no le dijo No le hacía O sea, que somos iguales ni hombres ni mujeres Hay tanto como hombres y tanto como mujeres Pero no todas las mujeres Si van a tener los deberes Ah, por eso, ah, yo no estoy ofendiendo a nadie Yo digo que los hombres dicen lo mismo No, pero si lo hizo como lo hizo, ah, suficiente Si te lo hizo bien o no te lo hizo bien, te hubieras estado callada Ajá, no, es que no está regando No tiene que estar regando No tiene que estar regando Si no tiene, por ejemplo Puros telediarios ¿Chillantes? Si amán, te puede ser porque si ya me veía Ya se la viste, se la viste, se la viste Y que igual la viste nada más No, no te dudas No te dudas No te dudas, no te dudas, chivas A ver, te temer No es eso que es mucho calor Ya te excitaste Puedes sentir calor Puedes sentirse al fuego En tu piel No hay calor No tiene calor ¿No? Yo si quiere ganar Todo quiere ganar Yo si quiere ganar Yo dando todo por ella Y ella me sale con ella La leche Y me sale con eso De que es para allá Con el vaquero nuevamente Oye 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 Esaía Apoyando a la mamá Sí, eso es lo que yo digo, babo Sí, eso es lo que yo digo, babo Amén Amén Amén